Este es el modelo Simpatía, diseñado por Descansor, para colchones.es y su red de 165 tiendas físicas repartidas por todo el territorio nacional. Aporta dos diferentes sensaciones según se use por una o por otra cara. ¿Duro o muy duro? Tiene un total de 21 centímetros de grueso, un núcleo HR de 28 kilos de densidad y una capa viscolástica de 4 centímetros a una sola cara. Su acolchado es inífugo y lavable en frío. Es desenfundable mediante dos cremalleras. Como habitualmente usarás el colchón sobre una cara, para su buen mantenimiento, con girarlo sobre sí mismo una vez al menos cada dos meses es suficiente. Así evitarás que tu huella se consolide y los acolchados te durarán más tiempo como el primer día. Puedes apoyarlo sobre cualquier tipo de base, pero si vives en una zona con mucha humedad, apóyalo sobre bases transpirables, preferentemente somieres de láminas. Y en cualquier caso, úsalo con fundas protectoras, así evitarás transferir la humedad de tu cuerpo al colchón.